Bolivia debería ir a todos los foros a los cuales es invitado con una visión más de ampliar sus horizontes, de ampliar acuerdos bilaterales, de lograr mercados para el país, de lograr beneficios para el país. Deberíamos dejar de lado la ideología y empezar más a pensar en la realidad nacional. Yo saludo que el presidente pueda ir a este tipo de invitaciones porque Bolivia no puede aislarse y solamente estar reunido con sus amigos del ALBA. El presidente siempre ha apelado a esto y yo creo que está correcto. Todos los países deberían ser incluidos y ojalá se logre en un futuro que Cuba, con una apertura a la democracia, permitiendo que los presos políticos sean liberados y abriéndose hacia un derecho democrático y a una elección democrática, pueda ser parte de todos los foros internacionales y que el pueblo cubano pueda recuperar, por supuesto, su derecho a la libertad y a la libre decisión.